Y hay una última hora sobre el viaje que Sam Shasso ha realizado a Estados Unidos. El club acaba de publicar el parte médico que revela que el jugador sufre un pinzamiento y desgarro en la cadera izquierda. Se plantea el tratamiento quirúrgico y de momento no se conoce el tiempo que el jugador va a estar debajo.